¡Vamos, cuánto quieren un cicatado a nuestro mar! ¡Una la ciudad de andalucía! ¡Un cicatón de los restaurantes! ¡Una la ciudad del barrio! ¡Cuando vienen a los restaurantes! ¡Ya datemos aquí! ¡Cuando de ellos nos ayudan! ¡Sí, no! ¡Vamos a ponerle nosotros! ¡Vamos a ponerle nosotros! ¡Mira, chichá! Se nos van a pasar a poco, a poco, a poco. Se nos van a volver a frente y se van a pasar a 7. Se nos van a entrar, nos van a encontrar, nos van a parar. ¡Suscríbete al canal! 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 La violencia en la fuerza se va en contra. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.